Carl, lo siento, lamento no haber podido protegerte, un padre debe proteger a su hijo, amar, solo debe amar. No, no, Carl, debería ser. Lo sé, lo sé, alguien que amas, cuando tú no puedes, pero puedo. He crecido, pero debo hacer esto, yo. Te quiero, Millón. Yo también te quiero. Te amo, papá. Te amo, Carl, te amo mucho. Lo realizaré. Lo haré. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días. Buenos días a ti, querida. Buenos días a ti, querida. Buenos días a ti, querida. No, 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 no. Buenos días a ti, querida. Gracias por ver el video.